Salí de alengo por ahí, detrás de alguien que te reemplace En cada rincón la busqué, y te juro que ninguna como tú encontré Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Date de buscarte en otra, y no olvides tu nombre Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Si el tiempo un día regresara, no fuera diferente Y quizá fue por infantil, que perdí sin duda mi amor juvenil Siempre que me ven me hablas de ti, dicen que te ves mucho mejor sin mí Mientras tanto seguiré soñando En los tiempos tú y yo, besándonos ¿Te acuerdas aquel día cuando me decías que si tu puente te caí detrás De ti me iría, era un poco frustrante tu psicología Pero quién diría, un día solo extrañaría Baby Pero nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Si el tiempo un día regresara, fuera diferente Haría todo a tus modos, el tiempo un día regresara Te pongo aquí sobre todo, sé que deje cicatrices Al menos así dices, pero si un día regresaras Dejaré lo que antes estoy seguido Yo sigo aquí fingiendo que no pasa nada Pero siento un iluvio y no encuentro refugio Trato de reemplazarte buscando algo mejor Pero fallé en el intento, no encuentro el amor No sale realengo por ahí Detrás de alguien que te reemplace En cada rincón la busqué Y te juro que ninguna como tú encontré Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Trate de buscarte en otra y no olvides tu nombre Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Si el tiempo un día regresara, fuera diferente ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.